Una de las preocupaciones de los concejales siempre es reactivar lo que es seguridad ciudadana. Y bueno, decía el concejal Paniagua que es necesario por la cantidad de accidentes que hubo en estos días, precisamente falta de control, no tenemos seguridad dentro de lo que significa, dentro de lo que es el ejido urbano municipal. Hay gente que viene en una motocicleta, el padre con la madre con cinco hijos más, o sea que es imposible que una persona se maneje en esas condiciones sobre una motocicleta y más todavía de repente a veces no tiene luz. Entonces la inseguridad en ese sentido es que nosotros nos preocupamos y decía los concejales la posibilidad de reactivar lo que es en este caso, o sea que esa comisión de seguridad ciudadana y bueno, voy a hablar ahora con el secretario a ver si para qué fecha convocamos a una reunión, a una primera reunión nuevamente para reactivar de esta forma ahora lo que es la comisión. O sea que es un hecho de que van a reactivar esta comisión. Así es, es un hecho, nosotros vamos a ver qué día fijamos y a través de la prensa, o sea que a nuestro encargado de prensa vamos a estar informándole a todos ustedes, ver a modo que ustedes puedan participar también de ello y podamos darle más un poco de publicidad y a ver si de esa forma también nos llegamos un poco a la ciudadanía, porque nuestra inquietud y nuestro pensamiento es siempre pensando en el bienestar común de la gente.